Bienvenidos al canal de Guillex y bueno recuerda código Guillex, muy bien todo pero recordar que esta imagen apareció en los archivos más bien Travis Scott apareció en los archivos la verdad no entiendo muy bien porque no soy un leaker habría que preguntarle a alguien sobre esta imagen a ver si la entiende. Pues perfecto que pasa entonces con esta imagen, pues hay que esperar no se sabe su precedencia de momento tenemos hasta 3 filtraciones reales de Travis verificadas por 3 leakers pero hay que esperar a ver que pasa con esta imagen de momento. Ojo tenerla en cuenta.